Bien, a esta hora establecemos comunicación con la vicepresidenta de Nicaragua, compañera Rosario Murillo, coordinadora del Consejo de Comunicación y Ciudadanía. Muy buenas tardes, compañera, la escuchamos. Muy buenas tardes, compañera. Muy buenas tardes, querida familia de nuestra Nicaragua bendita, nuestra Nicaragua digna, soberana, nuestra Nicaragua cristiana, socialista, solidaria, nuestra Nicaragua, siempre, siempre honrosamente libre. Y esta madrugada hemos asistido con mucha emoción, mucho recogimiento y mucha admiración. Asistido a ese monumental desfile del Día de la Victoria y también a la marcha del regimiento inmortal en el que participaron más de un millón de personas, según se dice, en Moscú, conmemorando la gran victoria sobre el nazismo. Cuánto dolor, cuánto sufrimiento, cuánto tuvo que soportar el mundo de sufrimiento, de dolor, de familias enteras que emigraban huyendo del horror del nazismo. Y cuánto heroísmo y cuánta valentía. Los soldados que combatieron el horror del nazismo y que vencieron el nazismo. Y como contaba el comandante Daniel, nosotros tuvimos el honor de conocer a grandes héroes. Hemos tenido el honor de conocer a grandes héroes de la Unión Soviética, combatientes de ese ejército, de esos regimientos inmortales que lucharon y vencieron el nazismo, con un costo humano enorme. Veintisiete millones de personas aproximadamente. ¡Qué terrible! Pero cuánta admiración despertó en el mundo entero ese heroísmo y esa disposición a luchar por la paz, a restaurar la paz para el mundo entero. ¡Cuántas familias quedaron sin padres, sin hermanos, sin abuelos, sin tíos, sin parientes! Todas las familias, según decía hoy el presidente de la Federación de Rusia, el compañero hermano Vladimir Putin, tienen un ser querido que honran todos los días y en un día como hoy, de manera especial. Un ser querido que dio su vida por la paz en el mundo. Y cuando pensamos en el horror de la guerra, las guerras, nosotros que hemos sufrido también el horror del capitalismo y del imperialismo y sus ansias, sus apetitos, sus codicias, nosotros que hemos sufrido y hemos dado para un país tan pequeño, con una población tan pequeña, miles y miles y miles de nuestros hijos, de nuestros hermanos, de nuestros padres, que han ofrendado su vida por la dignidad, la soberanía, la independencia y la paz. Nosotros sabemos de ese dolor. Nos unimos y nos identificamos con el dolor y en el recuerdo vivo, ejemplo, admirable de los héroes. Y decimos, con esta hermosísima composición de León Gieco que cantaba, que popularizó Mercedes Sosa la Grande, solo le pido a Dios que el dolor no me sea indiferente, que la resaca muerte no me encuentre vacía y sola sin haber hecho lo suficiente. Solo le pido a Dios que lo injusto no me sea indiferente, que no me abofetee en la otra mejilla después que una garra me arañe de esta suerte. Solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente, es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Solo le pido a Dios que el engaño no me sea indiferente, si un traidor puede más que unos cuantos, que esos cuantos no lo olviden fácilmente. Solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente, es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Y en un día para admirar, en un día para ser consecuente, en un día para honrar a los héroes, a los vencedores en la gran guerra patria. También vimos al presidente, querido compañero Vladimir Putin, desfilando con el retrato de su padre. Cuánta memoria y cuánta gloria es que es todo el pueblo ruso el que no solo perdió a alguien, sino el que da la vida y sigue llenando de vida sus memorias, sus recuerdos, prevaleciendo en las luchas por la paz. Así estamos compañeros, allí radica la fuerza de Rusia, dice el presidente Putin esta madrugada para nosotros, madrugada la gran e indestructible fuerza de nuestro pueblo multinacional unido. Hoy, esos pueblos están defendiendo todo aquello por lo que lucharon sus padres, sus abuelos, sus bisabuelos. Para ellos, el sentido de la vida más apreciado siempre ha sido el bienestar y la seguridad de la patria. Y para nosotros, sus herederos, es la lealtad a la patria. Es el valor principal, la lealtad a la patria y un apoyo confiable, sólido a la independencia de Rusia. Los que aplastaron al nazismo durante la gran guerra patria, nos mostraron un ejemplo de heroísmo para todos los tiempos. Fue una generación de ganadores y siempre tendremos a la vista, dice el presidente Vladimir Putin, su ejemplo. Y por la victoria, por la victoria de la paz en el mundo, todos estamos unidos, admirados, reconocidos y unidos. Esta tarde habrá actividades celebrando el Día de la Victoria, aquí en Managua, el Regimiento Inmortal, con actos en la Plaza de la Soberanía, representantes de la Asamblea Nacional, de la Cancillería, de los organismos, de la juventud, de las alcaldías, honrando a los regimientos inmortales. Es un momento también para pensar, para reflexionar en el heroísmo del pueblo nicaragüense, pueblo inmortal. Por eso nos unimos a decir honor y gloria, honor y gloria a todos los héroes de la paz y a todos los victoriosos pueblos que han luchado por la paz en el mundo, que han dado vidas, ofrendado lo mejor de sí mismos por la paz en el mundo. Y seguimos en la lucha por la paz. Hoy también estuvimos en nuestra embajadora, la compañera Alba Azucena, estuvo en la Plaza Roja. Estuvo participando de los actos conmemorativos del 77 aniversario del Día de la Victoria. Nos unimos a representaciones diplomáticas de muchos pueblos y gobiernos, y los veteranos, decía Alba Azucena, participaron en el regimiento los veteranos de la gran guerra patria. Los hijos, los nietos, y con orgullo portaban sus medallas y reconocimientos a su gran labor y a su legado para la humanidad. Este es un día sagrado. Rendimos honores a los millones de millones de millones de héroes por la paz. Héroes de las luchas victoriosas por la paz. Y compañeros, compañeras, también hemos celebrado el triunfo histórico del partido Sinn Féin en Irlanda, que ha luchado históricamente por la independencia y por la reconciliación en su país. Hemos enviado un poquito mensaje de fraternidad y solidaridad a la presidenta y líder del partido Sinn Féin, Mary Lou McDonald, y a la vicepresidenta, compañera Michelle O'Neill. Hoy cerramos, ayer realmente cerramos la jornada nacional de vacunación. Tuvimos 11.000 puestos de vacunación instalados en todo el país, escuelas, jornadas, ferias de salud, hospitales en la comunidad. Participaron 34.000 personas destacadas en todo el país, movilizándose para vacunar contra 17 enfermedades. Y el cumplimiento en esta jornada, gracias a Dios, heroica jornada, fue de 100.10%. Y protegimos, y protegemos a nuestro pueblo, y seguimos dedicados a ir adelante protegidos, protegiendo nuestra salud, garantizando la educación, garantizando nuestros derechos, garantizando obras que son amores y buenas razones en todo el país, carreteras que impresionan, puentes, caminos reparados, calles en los municipios, viviendas sociales, obras que son amores y buenas razones, celebrando siempre, en agradecimiento a Dios, que vivimos en paz, y que nada podrá alterar esa paz, porque aquí estamos los que amamos a Nicaragua, para garantizar esa vida en concordia, esa vida buena, esa vida en fraternidad, en buena voluntad, en buen corazón, esa vida en lealtad a la patria, esa vida en victorias de la paz y el bien. Tenemos también compañeros, compañeras, 15% menos de dengue esta semana, también tuvimos más, perdón, neumonía, menos, en dengue tuvimos nueve veces más en relación con la semana anterior, y en malaria 7% menos. Luego, también tenemos que mañana inicia la construcción, el muro de protección del Hospital España de Chinandega, que también esta semana estamos iniciando la construcción, decíamos, del Hospital Regional de Zelaya Central, en Nueva Guinea, y que estamos agradeciendo la donación desde el Ministerio de Salud, de la Embajada del Japón, que a través de UNICEF nos ha entregado equipos para enfriamiento de medicamentos, de vacunas, refrigeradores, cajas frías, refrigerantes, protegiendo lo que recibimos para entregar a la población. También se hará entrega de 122 bancos giratorios, y estaremos instalando y mejorando los equipos de 73 clínicas para el manejo del dolor. Desde las alcaldías estamos entregando viviendas en Villalcármen, en La Libertad, Ciudadarío, Cébaco y Nandaime, y calles aduquinadas en Santo Tomás, Chontales, Villalcármen, Diriamba, Dolores y Mateare y Chinandega. También caminos en casi todo el país, centros deportivos en Tumaladalia, estadio de béisbol, La Reina Gama, El Paísillo, Cancha en El Horacio, Adarío, Cancha, en la comunidad Las Calabazas, Corn Island, estadio Walter Hunter, mantenimiento, sistema de agua, centros de salud, escuelas, viveros en Chinandega, El Sauce, Santo Tomás del Norte, Somotillo, Santa Rosa del Peñón, Cinco Pinos. E iniciamos proyectos en los mercados municipales del Departamento de León, distintos municipios y escuelas, muros perimetrales, andenes peatonales, puentes vehiculares, Campos Santos en Achuapa, Nueva Guinea, Nindirimo, Sonte, Tipitapan, también Corn Island. Perforación de pozo en Don Bosco, Managua, nos reporta en acá el 70% de avance y esperamos entregar este mismo año, mejorando el abastecimiento para 1.700 familias. Cuatro nuevos proyectos de infraestructura desarrollándose esta semana con equipamiento escolar para el Departamento de Riva. Y luego también próximos a abrir el periodo de siembra, el ciclo productivo de este año 2022 de nuevas victorias de la paz. Bendito sea Dios, alabado sea Dios. Vamos a estar desde las escuelas verdes conociendo más sobre los ciclos de producción, los planes de producción y el desarrollo de la productividad en nuestro país. 91% de primaria asistiendo a los programas a distancia en el campo el fin de semana y 95% en secundaria. Robótica educativa en el Ministerio de Educación en coordinación con Inatec, con ICIC y las universidades del CNU. El Inatec precisamente analiza módulos formativos para adaptarnos al cambio climático. 20.000 estudiantes, certificación internacional también para administración y almacenamiento en la nube con más de 300 profesionales del sector informático y Ministerio de la Familia en actividades de celebración de la Semana de la Familia, en valores, en victorias, en victorias de la armonía familiar con la participación de hogares, familias enteras en todo el país. Vamos a inaugurar la Comisaría de la Mujer, inspectora Lidia Medrano en Nueva Cebolla, Uiwili, esta semana, el jueves, y nueva unidad de seguridad ciudadana en El Naranjo, Guaslala, Caribe, Norte. Entregamos títulos de propiedad también, alabado sea Dios, seguridad jurídica para las familias de Chinandega, Mateare, Managua, Ocotal, Rivas y Ginotega. Son casi 500 títulos de propiedad. Y el MEFCA, programa de microcréditos para emprendimientos en el campo, capitalizando a familias emprendedoras de Managua, León, Celaya Central, Río Sanmán, Rivas y Huaco, para fortalecer capacidades para proyectos de producción de fruta, frijoles, pollos, cerdos, dengordes y gastronomía, una inversión de 4 millones. Capitalizamos a familias de San Lorenzo, Huaco, entregando mesas, tinas y ollas de acero inoxidable para los proyectos de procesamiento de lácteos, trabajo y paz. Y tenemos también más de mil patios saludables estableciéndose en distintos departamentos del país. Usura Acero entrega hoy, 9 de mayo, créditos. No nos olvidemos, estamos organizando el programa Usura Acero Rural, como estos, grupos solidarios, son 185 grupos solidarios que se encargan de garantizar la recuperación pagando los créditos y recibiendo nuevos créditos que incluso van incrementándose en términos de cantidad con el efectivo, el buen desarrollo y cumplimiento del trabajo para Usura Acero, en Usura Acero, discúlpenme, y la recuperación que permite abarcar a más familias trabajadoras. Estamos también, hoy, son 800 protagonistas, 185 grupos solidarios, 32 municipios del país. Estamos hoy lunes, 9 en Blue Lagoon, así se llama la comunidad Laguna y Perla, donde casi mil hermanos y hermanas estrenan luz eléctrica, energía, para la vida, para mejorar la vida. La inversión es de 11 millones y sistema de iluminación pública que entregamos en el barrio Juan Emilio Menocal, distrito 2 de Managua, esta tarde, para 590 familias. Así estamos, compañeros y compañeras, que tengamos una buena tarde, que sigamos fortaleciendo la paz y el bien, que sigamos trabajando duro, estudiando duro, creando futuro, que sigamos yendo siempre más allá con nuestros héroes nacionales y con ese espíritu inclaudicable de victoria del pueblo nicaragüense, las familias trabajadoras de nuestra Nicaragua bendita, digna, soberana y siempre, siempre libre. Un gran abrazo a nuestro comandante Daniel y de todos nosotros y abrazos y felicitaciones y admiración a todas las familias rusas que viven en nuestro país y que estarán participando esta tarde de los distintos momentos de recordación y celebración y celebración este día tan especial y este día de compromiso garantizando todos juntos todos los pueblos del mundo las luchas tan necesarias por la paz. abrazo compañero es nuestro el porvenir de la paz de la paz ¡Gracias!